Hola chicos, bienvenidos y bienvenidas a esta primera sesión, sesión de bienvenida del curso de inglés 1 e inglés 2. Esta sesión es una sesión en conjunto con quienes están en la materia de inglés 1, ya sea licenciatura en informática administrativa, gestión turística o mercadotecnia, así como logística y aduanas, e inglés 2, que son los alumnos de ingeniería en desarrollo de software. Las instrucciones para ambos casos son las mismas. Y bueno, vamos a comenzar. Me presento, mi nombre es Francisco Alberto Espinoza Moreno. Y bueno, yo estaré con ustedes, seré su tutor, ya lo mencioné, de las materias de inglés 1 e inglés 2, respectivamente. Parte de mi trayectoria académica, de mi formación académica, bueno, yo soy licenciado en ciencias de lenguaje, con acentuación en traducción e interpretación. También cuento con una maestría en lingüística aplicada a la enseñanza de lenguas extranjeras y actualmente estudio el doctorado en filosofía con orientación en estudios de la cultura. Asimismo, sostengo las, ostento, perdón, las certificaciones TOEIC con 900 puntos, equivalente a C1. TKT, que es el Teaching Knowledge Test de la Universidad de Cambridge. Y de chino HSK Nivel 3, que es intermedio, por el Instituto Hanban, que es el que se encarga, es un instituto del gobierno que se encarga de certificar idiomas. Y parte de mi trayectoria profesional, pues, he participado en el Programa Nacional de Inglés en la Educación Básica, de la Secretaría de Educación Pública. También fui docente de lengua extranjera, de inglés como lengua extranjera, en la Universidad Metropolitana de Monterrey. Fui docente de idioma chino en el Centro de Idiomas de la Facultad de Filosofía y Letras. Y actualmente soy catedrático en la Licenciatura de Enseñanza y Traducción de la Facultad de Filosofía y Letras, así como en la Universidad Ciudadana. He sido tutor de inglés 1 y 2 en licenciatura y en bachillerato. ¿Ok? Ahora, bueno, eso fue mi trayectoria profesional y académica. ¿Cuál es la misión de la Universidad Ciudadana? Pues, bueno, nuestra misión es ser la institución educativa de vanguardia e innovadora para el siglo XXI, formando profesionistas competitivos, emprendedores con valores éticos, preparación cultural y conocimientos científicos y tecnológicos que se comprometan con el desarrollo económico, político, social, cultural de Nuevo León y de México. Esta es nuestra misión y, bueno, pues, es lo que nos da una guía en el camino. Bueno, ahora sí, vamos a lo que es la materia de inglés. ¿Cómo la vamos a calificar? ¿Cómo se califica? Pues, bueno, tenemos tres, cuatro rubros importantes. El primero son las actividades integradoras. Maestro, disculpe que lo interrumpa. ¿Podría hacerla? Es que se ve muy chiquita la pantalla. Como que está dividido entre usted y la pantalla y se ve muy chiquita. Ok, déjeme lo, déjeme en cambio el layout. Gracias. Lo cambio. ¿Ahí se ve mejor? Sí. Perfecto. Bueno, esta ponderación aplica para nivel bachillerato, nivel licenciatura y para las licenciaturas de nueva creación que son aduanas. En este caso, en mío en concreto, las que yo tengo en curso de aduanas y ingeniería en software. ¿Cuáles son los rubros importantes? Pues, bueno, en primer lugar, la actividad integradora, que tienen un valor de cuatro puntos. El examen parcial tiene un valor de tres puntos y el examen final tiene un valor de tres puntos. Sumando todo esto, nos da un total de diez puntos. El pase en la materia es de seis punto cinco puntos o más. Es decir, si nosotros sacamos seis punto cuatro, no pasamos. Pero si sacamos seis punto cinco, si pasamos. Entonces, bueno, les digo, este seis punto cinco debe de ser o lo componen los rubros de actividades integradoras, examen parcial y examen final. ¿Qué sucede si no paso esta calificación ordinaria? Es decir, si obtengo menos de seis punto cinco, es decir, seis punto cuatro o menos. Pues, bueno, lo que debemos hacer es presentar el examen extraordinario, el cual tiene un valor máximo de ocho puntos. Es decir, si ustedes sacan un cien en el examen extraordinario, en su acta va a aparecer el número ocho. ¿Ok? Y de ahí para abajo. Entonces, la recomendación es que hagan lo mejor, den lo mejor de ustedes en el examen extraordinario, si es que lo necesitan presentar, porque va a estar promediado sobre ocho. Ahora, la calificación del examen extraordinario no se suma a la calificación ordinaria. Es una calificación extra, porque luego me preguntan, maestro, ya presenté el examen extraordinario, pero no se ha modificado mi calificación en la tabla de calificaciones. Pues, ni se va a modificar, ¿por qué? Porque la calificación del examen extraordinario es, aparte, es extra. No va de la mano con la calificación ordinaria. ¿Ok? Tenemos dos actividades de puntos extras, que es la actividad de regularización y el video de aprendizaje. La actividad de regularización otorga 2.5 puntos y el video de aprendizaje 1 punto. ¿Ok? ¿Cuál es el promedio para aprobar el curso? Pues, bueno, 6.5 en ordinario y 6.5 o más en extraordinario. Hasta aquí, ¿alguna duda con la calificación? Ninguna. ¿Todo bien? ¿Los demás? ¿Dudas? ¿Preguntas? Todo bien. ¿Todo bien? Ninguna, maestro. Todo bien. Todo bien. Todo bien. Excelente. Muy bien. Bueno, entonces, les digo. Siguiendo con esto, tenemos el calendario. Para inglés 1, hay dos calendarios, el de las licenciaturas en gestión turística, mercadotecnia, administración de empresas e informática administrativa. Tenemos que, vamos a entregar solamente cuatro actividades que se evalúan, ¿no? Son más actividades, pero realmente las que evalúan, las que cuentan para la calificación son la actividad integradora 1, que se presenta en la semana número 3, la actividad número 2, se entrega la semana, perdón, la semana número 5, actividad integradora 3, semana número 8 y actividad integradora 4, semana número 12. Dentro de las actividades que no son evaluables, tenemos el foro de participación, que es esta semana, y es así como la evaluación de Duolingo, que tampoco se evalúa, no es parte de su calificación, pero sí es importante porque nos da una idea, bueno, al menos a mí me da una idea, de qué tanto saben y qué tanto no saben en el idioma inglés, para así preparar las clases de forma más adecuada. ¿Cómo hago la evaluación de Duolingo? Esa yo no la he hecho, ni vi el apartado. Ahorita, ahorita les explico, Carla, porque a lo mejor eres de nivel 2 y esto solo es para inglés 1, o tal vez eres de aduanas y en aduanas ahorita te, ahorita te explico dónde va a estar en la licenciatura en aduanas. Ahorita, chicos, estoy con las licenciaturas en gestión turística, mercadotecnia, administración de empresas e informática administrativa. Son nada más estas licenciaturas. Este calendario es para estas licenciaturas. Si usted es de aduanas o de ingeniería en software, debe un segundo. Ahorita voy a ver el calendario de ustedes. Entonces, para gestión turística, mercadotecnia, administración de empresas e informática administrativa, tenemos que en la semana 1 tenemos dos actividades no evaluables, no cuentan para esa calificación, que es el foro de participación y la evaluación de Duolingo. Semana 2 también va a estar la evaluación de Duolingo, es decir, van a tener desde la semana 1 hasta la 2. Semana 3, actividad integradora. 5, integradora 2. Semana 7, examen parcial. Semana 8, actividad integradora 3. Semana 10 y 11 son las actividades de regularización y puntos extras. Semana 12, actividad integradora 4. Semana 13, examen final. Semana 14, examen extraordinario. Aquí en un ladito están las fechas y este calendario lo pueden encontrar en su aula. Ahora, para la licenciatura en logística y aduanas. Para la licenciatura en logística y aduanas tenemos que vamos a estar trabajando por unidades. Unidad 1 abarca la actividad formativa 1 y van a tener desde el 9 de septiembre hasta el 29 de septiembre para entregarla. Luego, la unidad número 2 abarca la actividad formativa 2, que se activa el 30 de septiembre y se activa, se cierra, perdón, el 13 de octubre. El examen parcial de las unidades 1 y 2 se presenta del 14 al 20 de octubre. Luego, la unidad número 3 abarca semana 8 y 9 y se entrega la actividad formativa 3. Semana 10 es la actividad formativa 4 y se ve la unidad 4. La unidad 4 es más poner en práctica dentro de la vida diaria el idioma inglés. Chicos, estas mismas unidades también las vemos acá, solamente que en las licenciaturas de gestión turística, mercadotecnia, empresas, informática administrativa, pues tenemos dos actividades extras. Bueno, realmente es nada más una evaluación de Duolingo. Acá con logística sí tenemos un foro, ahorita que les dé el recorrido por la plataforma lo van a ver, pero la evaluación de Duolingo, hasta que no nos den luz verde a nosotros, se las puedo publicar. Hasta ahorita no hay instrucción de que presenten evaluación de Duolingo, entonces no lo tienen que hacer. Semana 11 y 12 es el periodo de regularización para logística y aduanas. Si recuerdan, semana 10 y 11 es para las otras licenciaturas, 11 y 12, logística y aduanas. Semana 3 examen final y semana 14 examen extraordinario. ¿Hasta aquí alguna duda? Todo bien. Esto es para primer tetra, ¿verdad maestro? Así es, esto es de primer tetra. De ambas carreras. Ajá, así es. Disculpa maestro, una pregunta. Yo sí entré y cargué la evaluación, entonces la elimino la que cargué. No, no, no. Así déjala. ¿Usted de qué licenciaturas es? Informática administrativa. No, tú sí. Mira. Yo como que no va a cambiar, digo. Sí, no, pero sí la necesito, sí necesito que la entreguen. Ah, bueno. No va, no afecta en su calificación, pero sí necesito que la entreguen. Y de logística y aduanas, probablemente la vayan a presentar hasta la siguiente semana, pero necesito que nos den luz verde. No puedo, no puedo ponérselas, nada más porque a mí se me atoja ponerla, la verdad. Tengo que, me tienen que dar autorización, nos tienen que dar la instrucción y se las pongo. Sí, hasta ahorita, ajá, dígame. Este, yo soy de informática administrativa, hice el examen de dolingo, pero no me aparece como lo pone en sus instrucciones. No, 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 les debe de parecer un poco distinto, pero nada más tomen la captura de pantalla de eso y suban. Ah, ok. Sí, sino en la instrucción, pues nada más les muestro lo que viene en el manual, pero solo es ilustrativo, porque yo no hice la, vaya, no completé la evaluación. Para, para que me saliera la pantalla final. Ya cambió. Les va a salir algo un poco distinto, pero eso que les salga al final, le toman la captura y la suben. Ok. Ahora, para, ajá. Perdón, este, también soy de informática administrativa. El examen de dolingo se puede realizar desde celular, en las indicaciones decía que no, pero mi computadora de escritorio, pues no tiene cámara. Pues sí, si no lo pudiste hacer por la computadora, está bien por, por el teléfono. Por el celular no hay ningún problema. Sí, no. Mientras te deje la plataforma, o sea, mientras te deje la plataforma de dolingo, está bien. Ok, perfecto, gracias. Gracias, por nada. Ok, ahora para inglés. Sí, dígame. Este, en la, en la entrega de la actividad uno, este, en la plataforma marca que es entrega para el 22 de septiembre. Entonces, eh, usted no dice que la, el límite de entrega es el día 29. Ah, eres de informática administrativa. Perdón, de aduanas. Sí, en aduanas tengo que cambiar las fechas porque nos movieron el calendario. Sí. Ah, ok. No, no sé, no se apuré. Voy a mover las fechas. Nada más que esté feliz con eso. Ok, sí, sí, muchas gracias. Por nada, hay que seguir el calendario. Este, tal vez todavía no les aparece. De hecho, hay actividades que tienen la fecha de mayo porque todavía no la cambio. Este, pero nos basamos con el, con el calendario. Ok, y no se preocupen. Oye, este fin de semana más tardó el cambio de la fecha. Ahora, para inglés número 2, inglés de nivel 2 de ingeniería en desarrollo de software. Ah, con ustedes, eh, pues, es algo similar a lo que ya hemos visto. Vamos a estar trabajando por unidades. La actividad formativa abarca la unidad 1. Actividad formativa 2 abarca la unidad 2. Actividad formativa 3 abarca la unidad 3. Y actividad formativa 4, pues, la unidad número 4. Ah, el nivel es un poco más elevado que el de sus compañeros que están en nivel 2. Eh, ¿qué es lo que tienen que hacer el día, la semana 1? Pues, es el foro de participación. Ahorita les muestro cuál es el que tienen que realizar. Y, pues, bueno. Y para ustedes, sí se cierra el 22 la actividad 1. El 6 de octubre la actividad 2. El 27 de octubre la actividad 3. El 24 de noviembre la actividad número 4. Semanas de regularización y que es puntos extras si es la semana 10 y 11. Solamente logística y aduanas tiene un calendario distinto. Y el examen parcial es en semana 7. Examen final es en semana 13. En caso de que no aprueben el curso, el examen extraordinario es en la semana número 14. ¿Ok? Este calendario lo pueden encontrar en la plataforma. Y hasta aquí alguna duda. Ingeniería en desarrollo de software. Inglés 2. No, profe, ¿todo bien? Gracias. ¿Todo bien? Ok. Muy bien. Sí. Pues, bueno. Las sesiones sincronas. Bueno, si no... No, de hecho ya. Bueno, si no han descargado la aplicación, pueden descargar la aplicación dando clic en este botón. Bueno, y para entrar a las sesiones con el enlace que les compartí en la plataforma, inglés 1, tenemos las sesiones a las 2 de la tarde, de 2 a 2 y media, e inglés 2, de 2 y media a 3. A menos de que haya algún cambio, se los voy a hacer saber, pero por lo pronto así quedan las sesiones. Valeria Pérez, dígame. Hola, buenas tardes. ¿Sí me escucho bien? Buenas tardes. Sí. Ok. Es que soy del segundo tetra de marketing en gestión de ventas y no vi que lo mencionara. No sé si se le pasó o no estoy en la clase correcta. De marketing en gestión de ventas, ¿sabes cuál es tu aula? Es el B. Somos el grupo B, maestro. Ah, el grupo B. Ah, es que todavía no me cargan. Yo creo que sí están conmigo y a ustedes ya les aparece, pero aún todavía no me cargan los alumnos del grupo B. Sí, no, no se ponen, sí están conmigo. Cuando estaba chocando su materia, vi que en la imagen de presentación de la materia, la primera imagen que aparece, pues dice, no, pues inglés 2 y materia, software, no sé, bueno, la materia que está diciendo. Sí, entonces sí como que nos resultó un poco confuso en el grupo, pero pues creímos que había sido error de dedo o algo así, o sea, de imagen nada más. Yo creo que fue error de los que programaron la plataforma, pero no pasa nada, no pasa nada, sí tengo dos grupos de marketing, entonces deben de ser uno de mis grupos, y aparte si están en estas sesiones porque tienen el enlace que yo les puse. No, sí, sí, de hecho, es que sí me resultó así, porque es que no nos han nombrado y se me hace raro. Bueno, si son de inglés dos, es con el de desarrollo software, con lo que mencioné de desarrollo software, son las mismas fechas. Ok, está bien, muchas gracias. Por nada, y las sesiones sin ruedas, digo por Teams, hasta ahorita todo está así, en caso de que vaya a cambiar algo, yo se los hago saber, probablemente si me llegan a mencionar algún cambio es que inglés uno lo tenga el miércoles, inglés dos lo tenga el jueves, pero yo se los hago saber, no sea por él. Con ello, más tardar el domingo. Ok, ahora, recorridos. Vamos a empezar el recorrido en la plataforma. Bueno, para la licenciatura en gestión turística, administración de empresas, informática administrativa y mercadotecnia, esta es su plataforma, déjenme nada más, la pongo aquí como estudiante, para que lo gane. Bueno, aquí en el inicio les va a aparecer la presentación, la ponderación, tengo que cambiar este archivo de ponderación porque cambió, si se dieron cuenta ustedes les mencioné que lo primero vale cuatro, tres, tres, tres y tres. Si le dan clic a este botón, los va a redireccionar al reglamento, catálogo de rúbricas, temario del curso y el libro de estudio, aún no lo tenemos porque no me lo han compartido, nada más me lo compartan y yo se los hago llevar, aunque les soy honesto chicos, todo el material que vamos a estar usando yo lo preparé y lo tengo para ustedes. Entonces, si me comparten el libro, se los hago llegar, si no, tampoco es primordial para la clase porque tenemos el material que yo preparé, ¿ok? Este es el calendario, el foro de avisos, tenemos la bienvenida al curso, este es un video donde me presento, la bienvenida y en la semana uno está el enlace a la sesión síncrona, el foro de bienvenida y el examen de diagnóstico del bolingo. Vaya, donde tienen que subir la tarea, si le dan clic al video, pues les va a aparecer un tutorial de cómo presentarlo, una vez que ya lo presenten, tomen la captura y lo suben. En esta parte, en videos de aprendizaje va a estar el video que voy a poner ahorita, bueno, cuando terminemos esta sesión voy a poner el video en esta sección y bueno, semana dos tenemos sesión síncrona, los recursos, que son las presentaciones que yo ya les comentaba, que tienen actividades, igual el video de aprendizaje aquí en esta sección de abajo, ¿ok? Sí, hasta chicos de administración de empresas, gestión turística, mercado técnica, informática administrativa, de nivel uno, ¿alguna duda? Sí, 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 vaya. La fecha límite va a ser esto, denme nada más un día, chavos, de oportunidad para cambiar las fechas, porque apenas nos acaban de dar acceso a los cursos, entonces el día de ayer cambió de la mayoría, pero me faltan aún tres grupos, más tardar el sábado, domingo y ya está, ¿ok? Ok, está bien, gracias. Perfecto, ¿alguien más que tenga alguna duda? Yo, se me escucha, es que entré un poquito tarde a la clase, los de logística ya podemos, ¿también lo vamos a hacer o todavía no? No, no, todavía no nos dan instrucción de que lo vayan a presentar, de hecho, aquí está, voy con los de logística, bueno, por nada, de logística lo que sí tienen que hacer ya son estos dos foros, bueno, antes de pasar con logística, en la semana uno ya aparece el foro de bienvenida, tienen que presentarse chicos, los que no son de logística. Los que son de logística tienen dos foros, uno es la presentación y otro es el desafío personal, en el desafío personal pues tienen que contestar lo que se les está pidiendo, nada más que carguen la pantalla, dice escenario de discusión, cuál es de discutirnos sobre cuál es, perdón, debatir cuál es la importancia del aprendizaje del idioma inglés en términos de comunicación, vamos a leerlo y lo vamos a contestar, vamos a dar clic en añadir tópico tema, ponemos nuestro nombre, perdón, no es el nombre, ponemos el título del tema que vamos a discutir, mi opinión o lo que yo creo, ya lo desarrollan, le dan clic en enviar y se manda al foro, ¿ok? Para el examen de Duolingo todavía no hay fecha, pero les voy a decir dónde va a estar en caso de que nos den luz verde y lo puedan presentar, nada más dejen que piense esto. Porque a diferencia de, por ejemplo, gestión turística e informática administrativa, en logística el diseño de la plataforma es un poco distinto. Si se dan cuenta, en logística nos movemos por unidades, unidad 1, unidad 2, 3, 4, examen parcial, semanal, programación, semanal, examen final y examen extraordinario. Y acá con las otras licenciaturas nos vamos por semanas. En el caso de los de logística, donde van a estar los enlaces a la sesión síncrona y el enlace al examen de Duolingo es en esta parte, en el foro. En el foro de la unidad 1 van a tener el enlace para la primera sesión síncrona, segunda sesión síncrona y tercera sesión síncrona. También van a tener las grabaciones 1, 2 y 3 y van a tener el examen de Duolingo. Ustedes no me van a entregar el examen, no van a subirlo como tal a una entrega. Lo que tienen que hacer es en el foro, en la entrada, examen de Duolingo, contestarme con la captura de pantalla. Pero ya les pondré la instrucción una vez nos den luz verde. Nada más va a estar aquí, chicos. De todas formas, les voy a enviar un correo avisándoles que ya está disponible. Y lo tienen que contestar aquí, en donde dice clases síncronas y foro de Duolingo. Luego, en la unidad 2 van a estar en esta parte las sesiones síncronas grabadas de la unidad 2, de las tres lecciones, unidad 3, unidad 4. Hasta aquí, ¿alguna duda a los de logística? No, todo bien. ¿Todo bien? Yo no, todo bien. Todo bien, profesor. Todo bien. Excelente. Yo sí tengo una duda. A ver, Rosa, dígame. Soy Fernanda. Ah, es que dice Rosa Azucena. Ah. Ah, no, no, ya vi. Lo del foro. No, no, no. Permítame un segundo, Rosa. Vamos con Fernanda. Una discusión. Sí. Este, lo del foro, no entendí muy bien la, o sea, la dinámica. Es leer información y luego ya entras y ya, este, haces como que una opinión acerca del foro o como no entendí muy bien. Sí, vamos a leer, dice, en el mundo actual, dominar un segundo idioma es una habilidad invaluable. El inglés, en particular, se ha convertido en una herramienta esencial en la comunicación global, la traducción de documentos y la expresión de ideas en contextos diversos. Quiero conocer sus opiniones y perspectivas personales sobre el aprendizaje de inglés en el ámbito universitario. Y viene la pregunta detonadora, que es la que deben de contestar. ¿Cuál es la importancia del aprendizaje del idioma inglés en términos de comunicación oral, bla, 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 bla? Esa es la pregunta que tienen que dar respuesta. ¿Cuáles son las reglas de participación? Pues ser auténtico, aprovechar la oportunidad, seguir las normas de la etiqueta. Una vez que ya tengamos una idea de lo que vamos a contestar, le damos clic en añadir tópico. Por ejemplo, ponemos, por ejemplo, mi opinión y aquí escribimos y le damos clic en enviar al foro. Aquí no lo voy a hacer porque luego va a parecer hasta que escribí, pero le damos clic en enviar al foro y está listo. Ahora, con la evaluación de Duolingo, lo mismo. Nada más que aquí van a poner evaluación Duolingo o evaluación Duolingo. Y en esta parte me van a poner la, no van a poner texto, van a poner la imagen. Le vamos a dar clic aquí, en este cuadrito, buscar o cargar una imagen, subir un archivo y ya les va a aparecer para subir el archivo. Seleccionar archivo y ya les tiene que aparecer. Ya lo seleccionan, le dan clic en insertar y ya enviar al foro. Ok, muchas gracias, maestro. Perfecto. Rosa, dígame. Ahora sí. Entonces, lo del foro, ¿para cuándo tendría que quedar, maestro? ¿Cuál es la fecha límite? Del foro de la unidad 1, en logística tienen esta semana y la otra. Tienen dos semanas para contestarlo. Ok, gracias. Por nada, ¿alguien más? ¿No? Bueno. Vámonos entonces con inglés 2. Bueno, aquí tengo el aula de ingeniería de desarrollo de software. Igual, tenemos el foro de avisos, la metodología que se va a llevar, programación, que es metodología, es lo de la clase de inglés. Entonces, programación es lo que les presenté en esta parte. En esta parte. Esto. Y luego viene la honestidad académica, evitar el plagio y el foro de presentación. Le damos clic y pues nos vamos a presentar, añadir un tópico de discusión. Y lo que vamos a hacer es presentarnos, hola, me llamo tal, mi correo electrónico es tal, y me gusta hacer esto en mi tiempo libre. De hecho, yo creo que en un rato más les pongo las instrucciones para el foro, para que sigan una pauta y todos los mensajes estén iguales. Igual, este foro tienen esta semana y la que sigue para contestarlo. Luego, en la unidad número uno, pues tenemos lo mismo, la actividad formativa uno, las actividades de práctica y las presentaciones. Tal vez con ustedes, lo que no me han cargado, pero me lo tienen que cargar, es el foro de sesiones síncronas, que va a estar junto con la actividad. Y ahí es donde van a poder entrar a la sesión síncrona. Ok. Aplica igual para marketing, ¿verdad, maestro? Sí, para marketing y desarrollo de software. Aplica lo mismo. Es lo mismo. Ok. ¿Hasta aquí alguna duda? La actividad uno ahorita nos sale que se vence este fin de semana, pero también me imagino que va a cambiar a la programación, ¿verdad? Sí, necesito cambiar las fechas, porque es que, miren, estas aulas, las de marketing y desarrollo, apenas una me las pusieron ayer y otra me las pusieron hoy, entonces, este, no, mientras las dos, unas antier y otras ayer, hoy no, antier y ayer. Este, este, y no he tenido tiempo de revisarlas a profundidad y cambiar las fechas. Les digo, déjenme nada más chance en estos días, ya cambio las fechas, este, de las entregas de las actividades y los exámenes también para programarlos. Entonces, de ahí en fuera, pues, todo, todo bien. Ok. ¿Se quedó claro? Sí, gracias. Por nada. ¿Alguien más? ¿Dudas? ¿Preguntas? Sí, profesor, buenas tardes. Dígame. Ahí dice las instrucciones que podemos utilizar PowerPoint o también podemos utilizar, creo que es Word. Genial. ¿De la actividad 1? Genial, sí, de la actividad 1. Me preguntaba si podíamos utilizar Canva, aparte de esas. Sí, sí puede. Ah, perfecto, gracias. Sí, las sugeridas son esas. Nada más, y esto aplica para todos, chicos y chicas. Cuando guarden los archivos, no usen acentos. Porque si me ponen un acento, no puedo revisar el archivo, no me deja revisar el archivo. No puedo, no puedo descargarlo. Entonces, nada de poner acentos, ni puntos, ni comas, nada. Si van a poner su nombre, mi recomendación es que pongan las siglas. Pero, mi recomendación principal es no le cambien el nombre al archivo, así déjenlo y así suban. ¿Ok? Porque si le ponen acentos, no les puedo revisar. ¿Alguien más que tenga alguna duda? Si no, doy por terminada la sesión. ¿Preguntas? Ah, perfecto, ¿todo bien? ¿Todo bien? ¿Puedo volver al objetivo de los acentos, por favor? Sí, al nombre de los archivos, no les pongan acentos. Porque si le ponen acentos, la plataforma no me deja descargar el archivo. Me marca error. Entonces, si no lo puedo descargar, no les puedo revisar. Ok, muchas gracias. ¿En mayúsculas, verdad? Puede ser en mayúsculas o minúsculas. Solamente no acentos. Ni caracteres especiales. Sí, ni caracteres especiales, en efecto. Luego a mí sí se me va y pongo acentos. En especial cuando es inglés, le pongo el acento a la N. Si no, pues es otra cosa. Pero luego no nos deja a ustedes descargar los archivos de las actividades. Entonces, pues lo tengo que cambiar, lo tengo que borrar. Y en caso de que suceda, maestro, no puedo descargar el archivo. Ya voy y lo borro y lo cambio por el que sí se puede. Rosa, dígame. En la primera actividad que nos pidió sobre la celebración en logística, ¿en esa podemos ser creativos en cuanto a la presentación? ¿No nos va a pedir sobre normas APA? No, no aplica con ustedes las normas APA, las normas de citación. No es un ensayo, es una presentación. Es una presentación de inglés. Sí, gracias. Por nada, Lizette. Buenas tardes, maestro. Hola, buenas tardes. En la presentación que comentó, creo que es el foro, ¿va a ser en inglés o en español? El primer foro es en español. Ah, perfecto. En la presentación es en español. Si son de logística, los dos son en español. Si son de marketing, desarrollo de software o cualquiera de las otras licenciaturas de nivel uno, es nada más uno y es en español. ¿Ok? Sí, gracias. Por nada. ¿Alguien más? ¿Dudas? ¿Preguntas? Pregunta. ¿Esta sesión va a quedar guardada? Es que ingresé un poco tarde. Sí, sí, sí. De hecho, bueno, terminando la sesión, la descargo, la subo a YouTube y les comparto el video. Ok, muchas gracias. Por nada, el video lo voy a compartir en videos de aprendizaje, si es logística, en el foro de sesiones sincrona. Y si es en, si son de inglés dos, probablemente les vaya a compartir el enlace por medio de mensaje hasta que me pongan el foro, que no me lo han programado de academia. Una vez que me programen el foro, ya les dejo el enlace de la sesión ahí. Ok, ok. Nuestro, para nuestro marketing dos, entonces es el mismo horario a las dos y media, ¿verdad? Tres y media. Sí, hasta ahorita no ha cambiado. Tres y media. En caso de que me den instrucciones distintas, que lo tenga que cambiar, les estaría avisando por medio de mensaje, más tardar el domingo. Ah, ok, es que la presentación puso 14.30. Ah, de verdad, me equivoqué. Una disculpa, es 15.30. No, está bien. Muy bien, gracias. Por nada. ¿Alguien más? Profe, tengo una duda. La tarea va a ser escrita en español o en inglés. ¿Cuál tarea? La de la celebración. En inglés. Solamente el foro, el foro de bienvenida y de presentación son en español. Todo lo demás es en inglés. Ah, ok. Muchas gracias. Por nada. ¿Alguien más? No. Bueno, si no hay duda, chicos, doy por terminada la sesión. Les agradezco su tiempo. Nos vemos la siguiente semana. En caso de que no puedan asistir a la sesión, no se preocupen, no les afecta la calificación, no se penaliza. Solo la recomendación es que se pongan al corriente con el video. Ok. Sebastián, dígame. ¿Mauro? Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes, dígame. Sí, se escucha un poquito. Sí, dígame. Las clases van a ser en tales horas. Las clases. ¿Las clases qué? El físico. Sí, sí, si quiero el físico. ¿El horario va a haber los clases? Ah, el horario. Ok, hasta ahorita es los miércoles de 3 a 3 y media. Pero, a razón de que me digan otra cosa, se va a cambiar. Si no me dice nada, se queda de miércoles de 3 a 3 y media. Ok. Ok, gracias. Por nada. Maideline. Maideline, ¿me escucha? Me llama a mí. Ah, a mí. Sí, 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 sí. Sí, la llama a usted. No, no, todo bien. ¿Todo bien? Ok. Bueno, si no hay dudas, chicos y chicas. Hola. Wow, ándale. Maideline, ya. Disculpa, es que no soy nueva en esto y no sabía cómo activar el micrófono. Ok. Maestro, bueno, yo voy llegando de mi trabajo y novia. No me pude conectar antes. Nada más quería saber si la clase quedó grabada o la puedo ver en algún momento. Sí, sí, sí está grabada. La pueden ver, bueno, terminando la sesión la subo a YouTube y se las comparto en la plataforma y por mensaje. Ah, de acuerdo. Y ahí viene de que si dejó actividad, es tarea o algo así. Sí, pero sí, vea el video y si hay alguna actividad se va a dar cuenta. Ah, de acuerdo. Ok, muy bien, gracias. Por nada, Noemi. Sí, buenas tardes, maestro. Hola. Tengo una duda sobre la primera actividad. En lo de la primera diapositiva, dice los datos personales. ¿Son solamente datos personales? O sea, ¿no tenemos que incluir el logo de la universidad o algo más? No, datos personales, nada más. Ah, ok, gracias. Por nada. ¿Una actividad? Sí, gracias. Maestro, nuestra, la presentación de Marketing 2 va a ser en español o nos esperamos a que se habilite el foro. Es en inglés. Ah, la presentación del foro es en español. Sí, el foro. Es en español. Sí, sí. Ok, sí, gracias. Por nada. Las demás actividades en inglés. En inglés, esas sí son en inglés. Gracias. Por nada. ¿Alguien más? Ah, vamos a entender en mi actividad. ¿No? Pues bueno, si llegan a tener alguna duda, me pueden mandar mensaje por medio de la plataforma. En menos de 12 horas 24, más tardar les contesto. Les agradezco su tiempo. El día de hoy, chicos, nos vemos la siguiente semana. Tres, tres y media. Y pues bueno, descansen y mucho éxito en su inicio si están en primer tetramestre. Y pues bueno, echarle más ganas si están en segundo para terminar la licenciatura. Nos vemos la siguiente semana. Hasta luego, chicos. Muchas gracias. Bye. Gracias. Gracias, profesor. Gracias, profesor. Bye, bye. Bye. Hasta luego. Buenas tardes. Buenas tardes. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Bye, chicos. Bye. Gracias a ustedes. Gracias, profesor. Bye. Bye. Gracias a ustedes. Bye. Bye. Bye.